Hoy tengo por ofrecerte un riquísimo menú. Sí, muy rico, mira, escucha. Tiene de primero larvas de escarabajo de estiércol. Tiene de segundo grillo doméstico. Del tercero langosta migratoria. Y de cuarto gusano harinero. ¿Qué desea usted? ¿Desea el menú completo? ¿Desea el menú parcial? ¿Desea todos estos maravillosos y exquisitos alimentos? ¿Los desea cocidos? ¿Los desea asados? ¿Cómo los desea? Tiene para elegir, no se puede quejar. Sí, amigos, sí, aunque creáis que os estoy tomando el pelo, no es así. Nos toman el pelo a nosotros, pero yo no os lo estoy tomando a vosotros. No, 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 no. Vosotros os imagináis en vuestro plato un grillo. ¿Dando saltos? ¿Os lo imagináis? Pues empezad a imaginarlo porque igual no está tan lejos esa posibilidad. ¿Os lo imagináis? ¿Os produce repulsión, asco, quizás? No os preocupéis. Ya montarán todo lo previsto y por prever para, a través de la publicidad, hacerte ver que serán los mayores manjales que te puedas llevar a la boca. No te preocupes. Incluso ya hay algunos, unos cuantos, que no solo se lo creen, sino que además lo hacen. No os preocupéis. Todo eso lo vamos a ver. Sí, 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 sí. No, 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 no. No es una tomadura de pelo, es verdad. ¿Habíais oído lo de las granjas de insectos? ¿Las granjas de insectos? ¿Habíais oído alguna vez? ¿Ah, no? Pues tenéis que saber que en el año 2024, la mayor granja de insectos del mundo va a estar ubicada muy cerquita de la ciudad de Salamanca. Seguro que te estás quedando perplejo entre los que estás oyendo. Indaga. Busca y verifica lo que te estoy diciendo. En Salamanca. También en esto, España va a ser una superpotencia. No solo a nivel europeo, sino mundial. En esto también vamos a ser pioneros. Como de toda la basura. Quitando secciones muy excepcionales. Sí, amigos, sí. Estamos ante lo que se conoce como la alimentación futura. Sí. ¿Os apetece? ¿Os gusta? ¿Os seduce? ¿Os parece atractivo? ¿Ah, no? Pues vais a tener que ir empezando a haceros a la idea, ¿eh? Porque esto ha llegado. Ha llegado ya. Y no se va a marchar. Y si no, al tiempo. Bienvenidos a la Ventana Esmeralda. Gracias por estar ahí. Os aseguro que no es un chiste lo que os estoy contando. Aunque pueda parecerlo, pero no lo es. Y, bueno, pues, queridos amigos, esto es el progreso. Esto es la modernidad. Esto es, bueno, pues el tener que adaptarse a lo nuevo. Porque si no, te quedas, te dicen que eres un retrogrado, un facha, un gilipollas, un tonto, un memo. Y uno de esos que vive en las antípodas, ¿no? Prehistóricos y cosas por el estilo. Pues sí. Así que ya lo sabéis. ¿Y con qué objetivo se está implementando toda esta historia que os estoy contando? Bueno, pues veréis, veréis, agarraros. Uno, combatir el hambre. A lo mejor es por eso por lo que están generando hambrunas por todos los sitios. Por lo que se está produciendo el aumento desaforado de precios de las materias primas. Para que no haya forma ni manera de hacerse con productos normales. Igual es ese uno de los objetivos. Pues esto no lo ha dicho el vecino de enfrente. Lo ha dicho la FAO. La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Sí. La ONU, otra vez. La Agenda 2030, otra vez. Pero también hay otro gran objetivo. No solo combatir el hambre. Ahora resulta que el hambre se va a combatir consumiendo insectos. También hay otro gran objetivo. Combatir el cambio climático. Sí, como lo oís. Esto también se ha dicho en el marco de las Naciones Unidas. ¿Qué os parece? ¿Os parece sorprendente? Pero fijaros, voy a ir un poquito más allá. En lo que concierne a Europa, todos esos insectos que ahora pueden formar parte ya de menúes, como el que os he contado al principio, que es un menú inventado, pero son cuatro ya insectos autorizados, autorizados por la llamada, os lo voy a decir, Autoridad Europea de Seguridad Alimenticia, con las siglas EFSA. Sí. Estos han dado el visto bueno, han dado su ok en el año 2021 para que ese maravilloso gusano harinero pueda formar parte de nuestros menúes más exquisitos. Sí, sí. Las queridas autoridades son las que dan el visto bueno a toda esta basura. Sí. Sí, sí. A las granjas de insectos. Que están proliferando, ¿eh? Vuelvo a repetiros lo de Salamanca, porque a mí me impactó mucho. En el 2024, la mayor granja de insectos del mundo estará muy cerquita de Salamanca. Sí, sí. ¿Y sabéis por qué se han inventado toda esta historia de... Bueno, pues de esta nueva alternativa alimentaria? Pues ya la habéis acertado. Porque es más sostenible que lo que tenemos. Porque es más rentable que lo que hay. Y porque además es muy bueno para los beneficios medioambientales que genera. Entre otros motivos, porque va a requerir de mucha menos agua que la que requieren los cultivos actuales, los productos actuales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Os suena lo del agua? Si os fijáis, todas las piezas del puzzle se van concatenando unas con otras. Hasta darle sentido, ¿verdad? Sí, sí. Os he dicho antes de la FAO, que es la que está detrás de todo esto de combatir el cambio climático, de que es muy bueno también para combatir el hambre. También la Organización Mundial de la Salud, sí. La que implementó todo eso de... Bueno, todo eso que ni lo voy a nombrar ya, ¿no? Ni lo voy a nombrar. ¿Qué os parece todo esto, amigos? ¿Qué opinión tenéis al respecto? De verdad. De verdad. Es para alucinar. Pero hay un problema con España. Y es que los españoles ponemos muchos reparos a todo esto. Tres de cada cuatro españoles afirman que no están por la labor, bueno, salvo que les metan los mosquitos y los grillos y los gusanos y todas estas cosas, bueno, pues que los enmascaren de tal manera que no se vean. Ya tienen previsto hacerlo en bizcochos, en chocolates, en galletas. ¿Qué os parece? Hay partes del mundo, países del mundo, donde la ingestión de insectos es algo común y allí lo ven como normal, ¿no? Pero, fijaros, amigos, fijaros. Hay un país que está más avanzado que nosotros en todo esto. es Francia, que yo he alabado muchas veces porque ha sido Francia pionera en muchísimas cosas, en muchísimas y muy buenas, pero es que también está siendo pionera en otras muchas y muy malas. También en esta, porque fijaros, tienen previsto implementar ya en Francia que una vez a la semana los niños en los colegios y las escuelas coman esta bazofia para que se vayan acostumbrando. Ya han llegado a decir desde las instituciones que es que hay que empezar con los niños porque los niños son los más asequibles a la hora de, bueno, pues darles a... de cambiar hábitos, por llamarle de alguna manera. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece esto? Sí, como lo oís, los niños en Francia tienen que acostumbrarse a comer, leo textualmente, proteínas de origen animal no convencional. He llamado basura a los insectos, que me perdonen los insectos, no tienen ninguna culpa de todo esto. No tienen ninguna culpa. La culpa la tiene la gentuza, la escoria, que domina, que mal gobierna, que peor dirige todo lo que tiene que ver con los grandes aspectos de lo que es o que debería de ser una organización humana, incluida la alimentación. Fijaros, por ejemplo, se necesitan fijaros, se necesitan dos kilos de pienso de media ¿vale? para generar un kilo de carne. ¿vale? Sí, 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 pero es que se necesitan ocho ocho como media se necesitan ocho kilos de pienso para alimentar una vaca y generar ese mismo kilo de carne. han llegado a la conclusión de que es más rentable lo primero de donde se puede deducir que también habrán llegado a la conclusión de que lo que hay que empezar a hacer con la sequía provocada esta que tenemos y el cambio climático este inventado que tienen también en parte porque de esta medida hay mucho que hablar pues se deduce que hay que cargarse a los animales al ganado aparte de acabar con los campos con los cultivos también acabar con el ganado ¿vale? no sé si lo veis y para concluir os diré algunos datos relacionados con las posibles consecuencias que la ingestión de esta nueva comida tan exquisita que es la de los insectos podría generar podría generar retraso en el crecimiento lo que se llama hipofertilidad podría generar también masculinización en las mujeres edemas hiptericias y no sé cuántas cosas más esto como posibles efectos yo no sé qué conclusiones podéis extraer de todo esto pero de verdad a mí me parece tristísimo me parece gravísimo y lo que es aún peor me parece que esto si no lo paramos y no tenemos mucha pinta yo no veo a la gente que esté muy por la labor si no lo paramos esto va a ser irreversible se terminarán acabando los restaurantes donde vayamos a comer lo que hemos comido habitualmente y nos lo cambiarán por insectos nos lo cambiarán por todo tipo de elementos por cualquier invento artificial que se les ocurra que seguro que los tienen ya ideados yo no sé hacia dónde nos dirigimos hacia dónde nos dirigimos pero desde luego no es el lugar que desearíamos y mucho menos el que hemos conocido porque para mal o para bien el que hemos conocido ha tenido sus aspectos positivos y sus aspectos no tan positivos pero los ha tenido pero es que al que vamos al que vamos no parece que tenga ninguno y si no al tiempo gracias amigos por la atención que me habéis prestado una vez más salud y libertad para todos y y y y y y y